En la jornada 3 de la Liga MX Femenil, Gallos Blancos tuvo su primer tropiezo del torneo al perder dos goles contra cero de visita ante León. La Fiera aprovechó desde muy temprano todas las concesiones que dieron las plumíferas en la zona defensiva. Al minuto 14, Yashira Barrientos puso el 1 por 0 con un gran remate de cabeza. Siete minutos después, otra vez, las leonesas entraron como Juan por su casa y Daniela Calderón puso el 2 a 0. Gallos Blancos buscó el descuento y tuvo buenas llegadas, sin embargo, nunca lo pudo reflejar en el marcador. Para la jornada 4, Querétaro regresa a casa este viernes para enfrentar a Tijuana. Deportes RTQ